¿Cuánto ha costado la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? El AIFA comenzó su construcción por ingenieros militares el 17 de octubre de 2019 y finalizó el 21 de marzo de 2022. Su costo fue de 75 mil millones de pesos, contando con dos pistas de aterrizaje de 4.5 kilómetros y permitiendo operaciones simultáneas, una terminal de pasajeros, una terminal de carga, una terminal de aviación general y hangares para el mantenimiento de aeronaves. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha realizado más de 57 mil operaciones, transportando a casi 6 millones de pasajeros a diversos destinos nacionales e internacionales. En unidad promedio maneja 16 mil 279 pasajeros en 144 operaciones. Actualmente ofrece 34 rutas a destinos de dentro de la República Mexicana y 6 aerolinas operan rutas internacionales a 8 países. La capacidad del edificio terminal es para manejar hasta 54 mil pasajeros. La terminal de carga tiene una capacidad de manejar hasta 590 mil toneladas de carga. Además, tiene 40 aerolíneas dedicadas al transporte de carga, incluyendo 17 de carga, 20 de fletamento y 3 mixtas. El AIFA ha movilizado un total acumulado de 383 mil toneladas. El costo total del AIFA al cierre del año ascenderá a 80 mil 324 millones de pesos, sumando los 75 mil millones de construcción y 5 mil 324 millones en gastos operativos. Elirus ¡Gracias!